Hoy te voy a decir la verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal que no sabe entender Ya no me va a importar Si manchó la cama con intensidad Si no tienes ganas te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar Por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme en tus labios, de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar No te rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar Por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme en tus labios, de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!